Mi nombre es Alberto Montiendo, estoy a cargo del Programa de Ciencias Consumidor de la Provincia. A través de la ayuda de Carmen González, hemos convocado esta reunión en función de que estamos viendo la gran problemática que están teniendo todas aquellas personas que se asociaron a un plan de autos y la cuota en los últimos meses se ha duplicado en un 200 o en un 300, quizás hasta en un 400%. Bueno, esta problemática nosotros la venimos viendo hace 4 o 5 meses aproximadamente, es una problemática a nivel nacional que tienen todas las provincias, y hace 4 o 5 meses que venimos pidiendo todas las provincias, nosotros nos convocan la provincia del Consejo Federal de Consumo, que es el COFEDEC, y vinimos pidiendo una reunión con la Inspección General de Justicia, que es el organismo a nivel nacional que tiene que regular y controlar todos los contratos de los planes de autos. Bueno, esa reunión recién se llegó a cabo la semana pasada, después de todos los meses que la venimos pidiendo. Y se arribó un acuerdo, el Impactor General de Justicia ha pedido a todas las provincias que le elevemos a fin de mes un informe que contenga los datos personales de cada uno, los nombres, el DNI, el número de grupo, qué plan se suscribieron, qué marca de auto, las determinadas características para identificar el plan, identificar el titular del plan, ¿no es cierto? En función de eso, nosotros hace un mes que en la oficina, yo les dije que empezáramos a recibir el reclamo por estas causas, ¿no es cierto? Estas reuniones puntualmente para el aumento desmedido de que ha tenido la cuota en los planes de autos, ¿verdad? Que todos saben que por contrato la cuota ha aumentado porque ha aumentado el valor del auto en función del gran aumento del dólar, pero también tenemos un antecedente en el mes de diciembre del juez, el doctor Cornet, en la provincia de Córdoba, donde se presentó un amparo individual, donde el juez opinó que las fábricas tenían sobrevaluado el precio de los autos y en función de ello ha ordenado a esa fábrica a que reacomode las cuotas al valor que publica ACARA, que es la Asociación Argentina de Automovilistas. Si ustedes entran por la web ACARA, van a ver que están todos los valores de los autos, modelos más nuevos y modelos más nuevos. Se ve que había mucha diferencia del valor de fábrica al valor de ACARA y este juez ordenó eso. Creo que eso nos da una esperanza como porque algo está mal, digamos, y poder revisar todas las cuestiones de ustedes, que calculo que más de uno ya no debe estar pudiendo pagar la cuota, ¿no es cierto? Porque ustedes contrataron bajo determinadas previsiones de ingresos económicos y hoy se han escapado de mis manos. Nosotros vamos a recibir el reclamo. Yo he traído nada más que 20 formularios, pero después se los podemos hacer llegar por mail o, bueno, o se arriman por las oficinas nuestras y lo hacen. Este formulario es muy fácil de llenar con los datos de ustedes que salían titular del plan. ¿En contra de quién? ¿Contra de quién van a reclamar? Tienen que reclamar contra la sociedad que tiene el plan de ahorro o la fábrica. No la concesionaria. En este tema no tiene nada que ver la concesionaria. El motivo, bueno, acá van a explicar el aumento que tuvieron desde tal mes que pagaban tanto y hoy pagan tanto, ¿no es cierto? Y en los últimos tres reanglones que dice propuesta conciliatoria, ahí me van a poner que quieren que se les reacomode la cuota o de acuerdo a su posibilidad de pago, digamos, ¿no es cierto? Bueno, me van a tener que traer dos juegos de fotocopias del contrato que han firmado y yo estimo que dos juegos de las boletas de los últimos seis meses, porque esto ha pasado en los últimos seis meses, donde se vean reflejados lo que venían pagando y se vean reflejados los aumentos y el aumento al cual han llegado hoy día para tener que pagar. Una vez que ustedes me hagan el reclamo, nosotros vamos a llamar a una audiencia conciliatoria. Por lo general, la experiencia que estamos teniendo es que no se presentan o no hay ninguna propuesta de acuerdo. Y a fin de mes, con todos los reclamos que yo tenga, voy a hacer el informe, este que nos ha pedido la Inspección General de Justicia, donde voy a elevar a la Inspección General de Justicia, como lo van a hacer todas las provincias, con los datos de todos ustedes. La Inspección General de Justicia va a gestionar o va a interceder con la fábrica a los fines de buscar una solución, digamos. Porque administrativamente no habría una solución, porque por contrato el aumento de la cuota estaría con validad, digamos. Pero yo creo que acá se da lo que en derecho se llama la teoría de la imprevisión, ¿no es cierto?, que cuando pasan estas cosas de que hay una actualización desmedida, que por supuesto que la justicia lo puede llegar a revisar a las cuestiones. Es otro tema que lo vamos a analizar si el tema puede llegar a ser merecedor de una acción colectiva judicial. Pero eso no les puedo prometer nada porque vamos a averiguar si es viable, si es viable hacerlo. Mientras tanto, vamos a intentar esta vía. que ustedes hagan los reclamos, que yo pueda hacer el listado con la base de datos y elevarlo a la Inspección General de Justicia. Bueno, eso es lo que les quería transmitir. No sé si alguno tiene alguna duda, quiere preguntar algo. Sí, ¿a dónde acercamos la documentación? La tiene que presentar con el reclamo. Acá en Ciudad San Luis, en Ayacucho, no hay 46, el edificio administrativo. En el sexto piso, ahí estamos nosotros. Gracias.